en serio dije eso antes era quedarte callado y ahora es no hablar en serio dije eso creo que lo mejor cuando eres impostor al menos actualmente es no hablar antes era quedarte callado pero ahora ahora creo que lo mejor es no hablar amigo amigo vamos a hacer el reto de hoy que es este de aquí gisela si veo alguien con mascota el vídeo termina juego among us gisela mis respetos porque una foto de cora light sabes es de la vieja escuela es de no sé con la gente bueno vamos allá bueno aquí estamos vamos a comer el nombre no no sé la verdad es que el día de hoy no vengo agradecido el día de hoy vengo bien agradecido vamos a poner bueno vamos a poner vamos a poner bueno vamos bueno ahí está madre mía costó que color puede ser con gracias un naranja granabria el mítico granabria creo que fue el primer nombre que tenía cuando cree bueno aquí tenemos esto se considera mascota chicos esto esto sí esto es una mascota a ver ese